El Ejército Nacional y la Policía desplegaron un operativo en la invasión de Tocaimita en la localidad de Guzme, donde funciona una de las denominadas ollas de vicio, dando captura a una joven de 19 años de edad, a quien en su poder le encontraron una granada de fragmentación, un revólver y munición. Recibimos una información de al parecer la presencia de unos sospechosos, reconocidos delincuentes en la zona de Tocaimita. Inmediatamente se realiza la coordinación interinstitucional con el Ejército Nacional para realizar el desplazamiento, se inicia el patrullaje y llegando a la zona se observa una mujer quien emprende la huida, bota un bolso, se intercepta y al verificar el bolso se encuentra un arma de fuego, un revólver calibre 32 con dos cartuchos y una granada de fragmentación IM-26. La mujer fue conducida a las celdas de Laurie Molinos para iniciar su proceso de judicialización. Estamos avanzando en la investigación para verificar la procedencia de esta granada y verificando también la información que nos aporta la comunidad de quién es esta mujer, con quién se la pasa realmente y así poder dar una mejor información más avanzada de esta investigación. Mientras tanto, en la localidad de Bosa, Barrio La Estación, vecinos formaron una brigada ciudadana para garantizar la seguridad del sector azotado por la delincuencia, especialmente en horas de la noche y la madrugada. La policía ha estado presente con diferentes puestos de control, móviles, con el patrullaje de todos los cuadrantes. En la localidad de Rafael Uribribe, líderes comunitarios pidieron más presencia de la policía, especialmente después de la hora de inicio de toque de queda por el alto flujo de vecinos que regresan de sus trabajos. Fiestas y reuniones en viviendas también se convirtieron en un dolor de cabeza para los residentes, quienes no encuentran la forma para que las autoridades atiendan sus reclamos. Tenemos varios factores. Uno es el tema de la gente que necesariamente tiene que salir a hacer sus compras, toda situación, y el vendedor ambulante que vive de eso. Pero otra razón que vemos es el desorden social que hay con el tema de las rumbas clandestinas y toda situación. Y acá el toque de queda prácticamente no lo está respetando nadie. Entonces, pues, sí sirve, vuelvo y le repito, sirve y serviría siempre y cuando los habitantes acá del barrio acatarán con las normas de la cuarentena y se guardarán, a la verdad que tienen que guardar. Calles desoladas después de la medianoche, escaso transporte público, sin presencia de vendedores informales nocturnos en las calles y aumento de los puestos de control de la policía. Así, Bogotá recibió el amanecer y el cierre de toque de queda a las cuatro de la madrugada. Gracias. Gracias. Gracias.